Muérdeme la fiel, ven y piérdeme el respeto. María León, ex vocalista de Playa Limbo, aclara los rumores desatados que aseguran podría pronto pisar el altar junto a su novio, el actor Gabriel Navarro. No, 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 este, nuestro compromiso siempre ha sido formal, no sé si un papel cambie la formalidad en una relación o si hay más amor cuando firmas algo o menos amor, no creo en esas cosas, lo que sí creo es que tenemos unos caminos paralelos hermosos donde él está haciendo su carrera como actor y nos apoyamos mutuamente, creo que ese es el secreto de nuestro éxito como relación, ya llevamos cuatro años. ¿Sí te pidió matrimonio? No, 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 no. La guapa cantante asegura que por el momento la prioridad en su vida es el lanzamiento de su próximo disco como solista, con el que probará suerte ahora en el género urbano y reggaetón. Y no dejamos de preguntarle si es verdad que planea incluir un dueto con uno de los colombianos del momento, Maluma. Estuve trabajando con Arias, que es uno de los primeros productores de Maluma, en este proyecto que estoy haciendo como solista, sin embargo no hay planes, somos amigos pero no hay planes de hacer un dueto, ojalá. Pues fíjate que no lo sé, todavía no estoy segura de con quién me gustaría hacer una colaboración, hay mucha gente muy interesante. Y ya que hablamos de reggaetón, María respondió a Alex Intec, quien está en medio de la polémica tras criticar este género musical en el cual ella incursionará, asegurando que viene de los simios. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué el mismo ritmito todos? ¿Por qué la misma letra? ¿Por qué las mismas misoginias y vulgaridades? Y el reggaetón viene de los simios, ojo. Bueno, yo creo que cada quien tiene una opinión personal de la música, me parece que es muy respetable, pero creo que también tenemos que aceptar las modas que vienen, ¿no? Es como si yo quisiera ponerme pantalones acampanados toda la vida, así pasa, ¿no? Es modal, y no creo que sea así. Para todos, Sale el Sol, Diego Barrios. Sale el Sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.